Música Eres muy importante, mi amiga esposa y amante Soportas cada rabieta, mi dulce, fiel y discreta Alegras todos mis días, eres mi gran fantasía Solo tú sabes besarme, sabes bien cómo conquistarme Pido a Dios y miro al cielo, ojalá nunca me faltes Quiero amarte toda la vida y en las mañanas poder cantarte Eres luz de mi camino, mi bastón y mi destino Mi guitarra y mis letras canto a ti, mujer perfecta Mujer perfecta eres tú, nadie te puede igualar Eres el ángel que Dios puso en mi camino Te adoro tanto mujer, jamás te quiero perder Porque sin ti solo soy un hombre vacío Pido a Dios y miro al cielo, ojalá nunca me faltes Quiero amarte toda la vida y en las mañanas poder cantarte Eres luz de mi camino, mi bastón y mi destino Mi guitarra y mis letras canto a ti, mujer perfecta Mujer perfecta eres tú, nadie te puede igualar Eres el ángel que Dios puso en mi camino Te adoro tanto mujer, jamás te quiero perder Porque sin ti solo soy un hombre vacío Mujer perfecta eres tú, nadie te puede igualar Mujer perfecta eres tú, nadie te puede igualar